¿Qué está pasando con la Línea 2 del Metro? Graciela Villasís pone bajo la lupa este polémico contrato en el siguiente reportaje. La Línea 2 del Metro de Lima, que algún día unirá subterráneamente el distrito de Atevitarte con el Callao en 45 minutos, debía culminarse en 2019. Sin embargo, una serie de irregularidades han generado que este millonario megaproyecto tenga un mega atraso. Han pasado dos años y cuatro meses y las obras registran un avance de apenas el 11%, según el consorcio ganador, mientras que para los ingenieros de la Contraloría, estos avances no superarían el 5%. En abril de 2014, Ollantumala junto al entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, suscribió un contrato con la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2, conformada por COSAPI del Perú, Iridium y Viala de España, Saline Impregilo, Ansaldo STS y Ansaldo Bredo de Italia, por cierto, el único consorcio postor, para que construya el metro subterráneo de 34.5 kilómetros de longitud, con 35 estaciones. El llamado Metro de Lima recorrería 13 distritos y movilizaría en los días de mayor demanda hasta 1.200.000 pasajeros, un proyecto valorizado en 5.346 millones de dólares. Sin embargo, fueron las investigaciones de la Contraloría las que hicieron sonar las bocinas. Edgar Alarcón habló de innumerables irregularidades y hasta posibles actos de corrupción, en los que habrían incurrido 24 funcionarios de Proinversión, hoy denunciados ante el 35 juzgado civil de Lima, por los millones de dólares de sobrecosto que generaría su presunta negligencia. Pero no solo los funcionarios de Proinversión serían denunciados. ¿Y por qué solo Proinversión? Porque son los que han llevado adelante todo el proceso previo, el proceso de inversión antes de la firma del contrato. Esos son los promotores. No olvidemos que Proinversión es el organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economía que promueve la inversión privada en obras de infraestructura. Este megaproyecto es una inversión pública-privada en la que el Estado peruano se comprometió a aportar 3.695 millones de dólares, el 70% del total y el 30% restante, 1.651 millones de dólares, los aporta el consorcio constructor. Pero veamos paso a paso por qué los motores del Metro de Lima siguen sin encender. En la propuesta técnica que presentó el consorcio ganador, se estableció que la construcción del Metro de Lima contaría con 24 etapas y como todo proyecto de gran envergadura, debía empezarse desde el punto 1 o de partida establecido en el diseño de la obra, es decir, a la altura de la Municipalidad de Atevitarte. Pero antes de firmarse el contrato, Proinversión decidió adelantar la primera etapa de la obra para que estuviera lista en septiembre de 2016, añadiendo un punto que no existía, el 1A, que arrancaba varios kilómetros más adelante del punto de partida previsto. La denominada etapa 1A mide 4.3 kilómetros y va desde la estación Mercado de Santanita hasta la estación Evitamiento. En el mapa se ubica poco antes de la mitad del tramo total, por donde recorrerá el Metro de Lima. ¿Cuál fue el criterio técnico para incumplir con el diseño original? ¿Y cuál fue el apuro de empezar una obra casi por la mitad del trayecto total? Los tramos eran del 1 al 24. Hicieron el 1A para que el señor Ollanta Humala salga en un baño de gloria inaugurando la obra emblemática del gobierno, porque esa era la obra emblemática del gobierno. Según el excongresista Daniela Buataz, el punto 1A respondía al capricho del expresidente Ollanta Humala para que éste aparezca iniciando las obras. Una frivolidad que de acuerdo a la Contraloría podría representar al Estado un gasto adicional de 156 millones de dólares. Este tramo ubicado en medio de la obra tiene un avance de apenas un kilómetro y medio y según contrato, el consorcio constructor se comprometía a entregarlo el 30 de septiembre de este año. Un compromiso que difícilmente se cumplirá por los pocos avances que registra el proyecto. Pero las responsabilidades no son exclusivas de las entidades del Estado comprometidas en este megaproyecto, sino también del consorcio a cargo de la construcción. Entonces hay responsabilidad compartida del Estado y del consorcio constructor. Hemos salido de manera preventiva a verificar, por ejemplo, cómo va el avance de obra, si se están cumpliendo con los plazos. Hemos salido y lo que hemos dicho, hemos comunicado. Acá hay riesgos porque no se están entregando los terrenos. La empresa, el consorcio constructor que está llevando adelante la inversión está cumpliendo también con entregar sus edis oportunamente los estudios definitivos de ingeniería. Bueno, básicamente la entrega de terrenos es una responsabilidad del concedente y la aprobación de los proyectos, básicamente, quien está, digamos, incurriendo en esta demora es la empresa que ejerce la supervisión de los mismos contratada por el organismo regulador, por el ente regulador, que es Ocitrán. A la fecha, el Ministerio de Transportes ha entregado habilitados solo siete de los 73 terrenos y aún no ha cumplido con retirar las tuberías de agua, gas y luz por donde se tiene que construir el metro subterráneo. Otras de las graves deficiencias detectadas por la Contraloría son las siguientes. La falta de valoración de las propuestas técnicas para nosotros no se aplicó un procedimiento adecuado. El otorgamiento de la buena PRO al consorcio nuevo método de Lima pese a haber excedido el uso del método constructivo establecido en las bases. Ojo. Incumplimiento en el plazo de la entrega de los predios para la etapa 1A que estamos observando también. Y la última es una inaplicación de una penalidad de 359 mil dólares a los promotores. En este caso es proinversión. Entonces hemos determinado responsabilidad civil y administrativa. Ya el informe está en el Poder Judicial, está en el 36 sábado Juzgado Civil de Lima. Otro gran obstáculo que enfrenta el metro de Lima es la observación sobre la seguridad sísmica que los supervisores de la obra han hecho. El consorcio integrado por la peruana CECEL, las dos empresas estatales chinas, Railway First Survey and Design Institute Group, Ancient Engineering Consultancy and Supervision, y las coreanas, Doha Engineering, y la estatal de Corea del Sur, Busan Transportation Corporation, ha señalado un inconveniente, cambio en el estándar de resistencia sísmica de la construcción. En la propuesta inicial, esta resistencia era de 1.5, la que garantiza la supervivencia de las estructuras tras un terremoto o un tsunami de magnitud sísmica 9. Sin embargo, el consorcio constructor está aplicando el factor 1.3, que utilizaría menos materiales, porque según ellos, así se lo permite el contrato. Según representantes del consorcio constructor, la resistencia sísmica de factor 1.3, también soporta un terremoto de magnitud 9, y respaldan esta propuesta en la construcción de dos metros, que al igual que el del Perú, se encuentran dentro del llamado cinturón de fuego, uno construido en Chile, y otro en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Este es un contrato de asociación público-privada, no es una obra pública, y consecuentemente el concesionario asume el riesgo de diseño y de construcción, y por esa razón, no el contrato le da esa facultad de elegir las normas técnicas que considere técnicamente sustentables para acreditar la seguridad y calidad de las obras subterráneas que forman parte del proyecto. Ese concepto del 1.3 es algo que sale, está explicitado en la norma peruana, pero la norma peruana no es la que nosotros hemos podido utilizar porque no tiene ámbito de aplicación en el subterráneo. Nosotros hemos utilizado la euronorma, que no está basada exactamente en este concepto, porque en realidad, como se calcula a día de hoy, en general en el mundo, es en base a lo que se llama el grado de sismicidad. Nosotros hemos calculado para un sismo de grado 9. El factor de aceleración sísmica del Reglamento Nacional de Edificaciones no se aplica a este proyecto, justamente porque el Reglamento Nacional de Edificaciones sirve para la construcción de edificaciones superficiales, que están en la superficie. Frente a esta controversia, el excongresista Daniela Bugatás denunció penalmente a la actual directora ejecutiva de Ocitrán, Patricia Benavente, y al exministro de Transportes, José Gallardo Q, por haber permitido que se utilice una resistencia sísmica de 1.3, un factor menor, al que se establece en el Reglamento Nacional de Edificaciones. En realidad, las denuncias la formulan tres instituciones de prestigio relacionadas a lo que son las normas técnicas de construcción, sobre todo las normas técnicas antisísmicas, que son el Colegio de Ingenieros del Perú, SENCICO, que es la máxima autoridad en normas técnicas en el país, el área de ingeniería de la Universidad Católica del Perú. Precisamente, conversamos con el experto en temas sísmicos de la Universidad Católica, Alejandro Muñoz, quien junto a un grupo de expertos convocados por SENCICO, se inclinan por aplicar a este megaproyecto un factor de mayor resistencia sísmica, el 1.5. El sistema de aislamiento de un hospital se enfrenta contra un terremoto de 1.5. Entonces, suena coherente que una línea de metro, que no estamos hablando de las estaciones, sino del conjunto de la infraestructura pueda enfrentarse también a nivel de evaluación o a nivel de diseño a un terremoto sideral. Ocitrán tiene que hablar muy claro, y no solamente conversar, escribirlo, esta es la norma, los lineamientos, la directiva. Con estos lineamientos se va a construir la totalidad del proyecto. Entonces, Ocitrán no ha, hasta este momento, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Si me dice que es 1.3, que lo escriba, que lo formule y que lo publique y diga, estas son muy claras las reglas de juego para ahora y en adelante. ¿Ustedes como Contraloría están revisando el trabajo de Ocitrán? También, porque soy una entidad del Estado. Después de reiteradas discusiones, tanto el consorcio constructor como el supervisor contratado por Ocitrán solo han aprobado dos estudios definitivos de ingeniería llamados EDIs de las estaciones número 23 y 24, pero aún faltan 33 por aprobar. La presidenta ejecutiva de Ocitrán, Patricia Benavente, el ex ministro de Transportes, José Gallardo Q y el ex ministro de Vivienda, Francisco Dummler, dieron una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno el 18 de mayo de este año, donde coincidieron en defender que la resistencia sísmica de 1.3 propuesta por el consorcio ganador era suficiente para el metro de Lima. Lo que a mí me informaron la gente de confianza que evidentemente no voy a regular sus nombres en el ministerio de Vivienda que las llamadas venían de Palacio de Gobierno pero las llamadas para que se acepte la propuesta de Ocitrán venían de Palacio de Gobierno. ¿De dónde vino el orden? Bueno, cuando hablan de Palacio hablan de Palacio en ese entonces Palacio era indistintamente el señor o la señora Heredia. Por su parte el consorcio responsable de la construcción de la línea 2 del metro de Lima sostiene que otra de las causas del retraso de las obras se debe a un problema de comunicación con el consorcio que supervisa sus trabajos. Si bien hay una empresa peruana el personal clave el know-how de una obra en subterráneo lógicamente porque en Lima no se ha hecho nunca está básicamente concentrado en las empresas chinas y en las empresas coreanas. Las empresas chinas el personal clave no habla español además se habla chino-cantonés chino-mandarín que tampoco son los mismos idiomas se habla coreano y las reuniones son bien complicadas porque duran de tres a cuatro veces lo que duraría una reunión pero lo peor no es el tiempo en que se excede de duración sino la comprensión muchas veces te das cuenta que estás hablando y que realmente no se ha terminado de comprender bien. el contralor Edgar Alarcón ha recibido una serie de críticas por haber puesto al descubierto las irregularidades de esta millonaria inversión hay quienes lo acusan de pretender paralizar la obra solo por realizar una auditoría preventiva que busca evitar que se pierdan los recursos del estado el contrato es cinco mil trescientos millones y que estimo que como va la obra podía fácilmente ampliarse a dos años más esto podía ser mil mil quinientos millones más ¿se le acusa a usted de tener bastante protagonismo y de que busca paralizar las obras? definitivamente lo niego y lo niego categóricamente antes decían la contraloría llega tarde no comunica ahora estoy haciendo de repente cosas contrarias me estoy anticipando a los hechos estoy llegando oportunamente y me dicen soy el policía soy el malo soy el carcelero entonces al final ¿qué quieren? una contraloría callada sumisa que no digan nada que dejen pasar las cosas no señores mi trabajo va a ser así como lo estoy haciendo y voy a seguir en la misma línea el actual ministro de transportes y comunicaciones Martín Vizcarra visitó las instalaciones donde se viene construyendo la línea 2 del metro de Lima y se ha comprometido a destrabar esta obra y culminarla el dos mil veintiuno incluso si no hacemos cambios como lo estamos haciendo ahora se va pues hasta el dos mil treinta y cinco sino más ¿no? porque tiene desfase serio porque en los dos primeros años solamente se ha avanzado tres kilómetros y medio de túnel cuando son treinta y cinco la longitud total es decir si extrapolamos necesitamos veinte años para hacer este proyecto ¿usted estaría dispuesto a suscribir una adenda en la que de repente se tenga que asumir costos adicionales? la obra en sí ya está establecido a su marzada un pago por toda la obra concluida si corresponde por otros conceptos primero que nada tiene que presentarlo el contratista se analizará y si corresponde según el contrato se reconoce de lo contrario no se reconoce Lima necesita con urgencia un metro para descongestionar el terrible transporte público pero negarse y hasta criticar una fiscalización preventiva que evita sobrecostos y actos de corrupción es algo que todos los peruanos debemos apoyar bueno preocupantes algunas de las cosas que se dicen en este reportaje nos hubiera gustado que estuvieran incluidas algunas respuestas de proinversión dentro del mismo sin embargo debemos decir claramente que el reportaje se ha realizado durante un periodo de dos semanas durante las cuales la reportera se ha comunicado con proinversión y les ha pedido que respondan a las observaciones para poder incluir su importantísimo aporte en el reportaje el día de ayer a las 8 de la noche decidieron enviar una carta y la verdad no se ha incluido porque ayer a las 8 de la noche este reportaje estaba terminado porque el programa se trabaja con tiempo porque los señores tuvieron mucho tiempo para contestar y no es que no querramos poner su opinión o sus respuestas es que debieron dar las respuestas oportunamente porque parte de eso es el problema que tiene nuestro país el tema de la oportunidad así que bueno son respuestas que dan en realidad la Contraloría nos imaginamos que se las han hecho llegar a las oficinas del Contralor y que formarán parte de la evaluación del caso lamentablemente no pueden ser incluidas aquí y lamentamos mucho no poder compartirlas con ustedes se les avisó oportunamente para que aparezcan en el reportaje incluso en una entrevista pero sus explicaciones si llegan un día antes de que el reportaje se emita ya parece que están intentando otra cosa obstruir la difusión de esta nota y eso sí no lo vamos a permitir así que señores a ustedes se les avisó con mucho tiempo de anticipación pausa y volvemos con más en Cuarto Poder ¡Gracias!